¿Qué pasa con la autoestima? ¿Cómo estás de autoestima? ¿Está baja? ¿Está alta? ¿Se construye la autoestima? Es una cosa que viene ya con nuestra genética. Se me ocurren mil preguntas, pero se las vamos a hacer a un especialista. Está con nosotros, Noelia Centeno, amiga de la Casa Psicóloga. ¿Cómo va, Noelia? Hola, chicos. ¿Cómo andan? Gracias por la espera. No, no pasa nada. Las reinas primero. Representante. Es verdad, de verdad, de verdad. Estamos con palabras. Te perdonía. Noelia, ¿qué es y qué no? ¿Cómo es la autoestima? Bien. Mirá, la autoestima, cuando uno la piensa, sí o sí, va un poquito para atrás. Al principio se construye cuando nacemos, ¿no? Cuando la mamá o quienes nos cuidan, porque a veces no es ni la madre ni el padre, nos dicen, ay, qué bonito el bebé, mira la naricita, la manito que tiene. Ese es el primer constructo. Es decir, la imagen a través de la mirada que el otro nos da. Cuando se empieza a construir, vamos creciendo y entramos en la sociedad, los primeros amigos, la escuela. Empezamos a construir un concepto de nosotros propio. Esto se da de más grande. Pero arrastramos esa primera etapa que teníamos. Entonces, la autoestima tiene que ver con el autoconocimiento cuando somos adultos y es como si fuera una mesa con cuatro patas. Donde tiene una pata que es el autoconcepto, es qué digo de mí mismo, qué pienso de mí. La otra pata es la autoimagen, es cuando me veo en el espejo, qué veo. Pero no tiene que ver con lindo o feo, sino la imagen que yo veo reflejada en el espejo. Son dos momentos distintos, el qué pienso de mí y el qué veo. Uno es el diálogo interior, el qué pienso de mí tiene que ver con ese crítico que te dice esto no lo hiciste bien, mirá esto, mirá lo otro, mirá cómo te miraron, mirá cuando decís esto. O qué bien, estuviste bien en esto, vas a poderlo, vas a poder hacer. Es la voz interior que la callamos, pero habla igual, o sea, no nos damos cuenta que la escuchamos. Ese es el diálogo interior. La autoimagen es la percepción. Cuando yo, sin mirarme en el espejo, cierro los ojos, ¿cómo me imagino? Esa es la segunda pata. La segunda pata. ¿La tercera? La tercera tiene que ver con la autoeficacia. ¿De qué me siento capaz de lograr en la vida? Decir, voy a estudiar esto porque yo sé que soy capaz, voy a presentarme a tal trabajo, voy a tener tal vínculo porque sé que puedo. Esa es la autoeficacia. Y lo otro tiene que ver con el autorrefuerzo. Cuando logro algo, reconozco mis logros y me premio. Bien por mí que hice esto, no voy a descansar porque la verdad que este año ha sido esos pequeños premios, pero para yo poder premiarme, primero tengo que reconocer mis logros. Entonces, cuando la autoestima tiene que ver, no es el amor propio, el ego, el yo me amo, es una construcción de estas cuatro patas. Si yo las identifico es mucho más fácil porque puedo decir cuál está más floja. ¿Y qué cosas atentan contra esas cuatro patas? Porque esas cuatro patas de alguna manera están impregnadas de esa matriz de la que nacemos, es imposible mantenernos de alguna forma al margen. Y hay matrices que están buenísimas y que nos ayudan a construirnos, y otras que pueden ser más nocivas por el tema familiar, que viene difícil o complicado. ¿Qué es lo que atenta y qué se puede hacer con esas? Porque cuando una pata falla, calculo que la otra también tambalea. Sí, a ver, lo primero, yo creo que uno no puede amar lo que no conoce. O sea, primero tengo que tener un mínimo, agarrar una hoja, fíjate estos cuatro esquemitas, ¿cómo estás? O sea, ¿qué te decís de vos mismo? Escuchate, mirate en el espejo, ¿qué ves? Hay gente que puede experimentar el rechazo, otros dicen, no, la verdad me encanto, me veo en el espejo y me encanta. Y otros dicen, no, no me puedo ni ver en el espejo. Después, no, me quedó pendiente mil cosas en la vida y no las hice porque, bueno, creía que no era capaz, me dijeron que no era capaz. Claro, ahí está. Hay formas muy simples de darte cuenta cuál es la pata floja. ¿Puede un padre dañar a un niño y permitirle tener una autoestima baja el resto de su vida? ¿Y qué cosas hacen mal un padre que no debería hacer? Bueno, eso es, frente a tu pregunta, y tu pregunta es, la primer mirada, el primer espejo que nosotros tenemos es la familia. Entonces, la mala noticia es que la familia muchas veces condiciona o destruye una de las patas. La buena noticia, como la autoestima se construye, podemos resetear algunas zonas o algunos aspectos de la adultez que en la infancia fueron dañados. O sea, no quedamos atados. Pero sí es verdad que la familia juega un rol de las famosas carencias, cuando dice, ay, me vinculo. Y después, los vínculos que obtenés también. Si vos tuviste tu primera relación, estabas con alguien que te decía cosas sobre tu físico, o cosas sobre vos y vos, si no vas a conseguir a nadie, si vos me dejás, vas a estar sola. Son pequeñas frases letales, yo le damos, que parecen no tan graves, pero que van calando hondo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, porque la autoestima no es ni baja ni alta. O sea, no tiene que ver con una comparación de nada. La autoestima es, y a veces está construida deficiente. Si yo noto, esto que decías, bueno, ¿cómo te das cuenta? Si yo noto que puedo lograr cosas, pero que no activo, que siempre estoy pendiente de la mirada social y a lo mejor yo me siento capaz de algo, pero me inhibo, estoy más paralizado, quizás haya alguna de las patas que está floja que hay que estimular. Yo siempre digo, la primera mirada es verdad, que es la de la familia, pero cuando somos grandes, la mirada que uno tiene que construir es la propia. Ahora, ¿cómo se construye eso? También entendiendo que es como complejo, ¿no? Porque es más allá de pensar, de decir, no, si yo puedo, yo soy buena. O sea, más allá del mundo de las ideas, ¿cómo llevo eso a internalizarlo, para llevarlo a lo concreto, realmente a creer eso que me estoy diciendo, a creerme esa verdad y a pesar de cualquier error, seguir ahí, de alguna forma, parada en ese pensamiento. ¿Cómo se hace cuando también sos más adulto y que es más difícil, viste, modificar cosas, es más complejo? Sí, yo creo que uno modifica lo que realmente le duele. El resto más o menos lo llevas. Cuando algo te duele mucho, la gente no le gusta sentir el dolor. Y creo que ese es un gran trampolín y un gran motivador para sentarte y decir, bueno, algo tengo que hacer con este dolor. Y esto que vos decís de la realidad exterior, hay dos formas de mejorar aspectos. Es o para adentro o de afuera para adentro. O sea, de adentro para afuera, por ejemplo, yo me siento a pensar, el autoconcepto es la pata más fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la voz que yo tengo todo el día en todo lo que hago. Todo lo que hago. Ay, dije esto y mirá si me miraron de esta forma. Ay, no, es que me di cuenta que no, ay, me voy a poner esto, pero no, seguro que me ven. Vivimos todo el día hablándonos y no somos conscientes de las barbaridades que nos decimos. Lo primero que uno tendría que hacer es no permitir que un otro, ni uno mismo, hable mal de uno. Bueno, hablamos mal de nosotros mismos y dejamos que los demás también. ¿Cómo vamos a permitir eso? Entonces, la realidad interior es cambiar el diálogo. Empezar, mirá, hay un ejercicio muy bonito que yo digo, bueno, levantate todas las mañanas, tenete 10 afirmaciones positivas sobre vos. No es lo mismo empezar el día leyendo tus 10 afirmaciones. Al principio te va a costar creértelas porque si a lo mejor tenés un diálogo interior muy crítico, muy negativo, va a decir, no sé, pero todo lo que se repite en la vida, uno termina un poquito incorporándolo. Entonces, levantarte a la mañana diciéndote cosas buenas, decir, ay, me encantan mis ojos, me los voy a resaltar y vas a salir mirando tus ojos. Y es muy distinto decir, ay, no, mirá, este jean que me queda de esta forma, no, no. Siempre miramos la crítica. El autoconcepto es la forma de resetear el pensamiento. Y muchísimas teorías dicen, somos lo que pensamos que somos. Entonces, si yo tengo un diálogo interior mucho más positivo, es una forma de cambiarlo. Y si no podés interiormente porque te cuesta registrar que le pasa a un montón de gente, haces cosas en la realidad exterior que te motiven, probate. ¿Crees que no sos capaz de intentarlo un poquitito? De la hacer, decís vos, entonces, en lo concreto. Sí, la acción, pasa de la acción, exactamente. Y sirve, pensaban, por ejemplo, en relaciones de pareja o relaciones amistosas, donde una persona dice, no soy capaz, no, eso no me va a salir. Y uno que sí le ve capacidades, le valora eso y la motiva. ¿Sirve eso o no? ¿O siempre es la terapia el camino más seguro? Sí, sirve muchísimo. Pero hay una realidad. Si nosotros estamos muy aferrados a ese espejo negativo, que nos miramos que adentro, es como que en los ojos tuviéramos un espejo que nos refleja. Y a lo mejor esto que vos decías, una familia que me condicionó la autoestima. Y va a venir alguien que te dice, no, pero mirá lo que sos, mirá si podés. Un ratito va a escuchar, pero va a volver a esa mirada negativa. Cuando es muy rígida la mirada negativa, está muy condicionada con terapia. Si no, estos motivadores externos, estos estímulos externos que surgen, que te empiezan a devolver una mirada mucho más positiva de vos. Claro. Y depende de dónde nos miramos. Los ojos de los demás son nuestros espejos. ¿Cuánto influye esto el bullying en los chicos en la escuela? Ay, muchísimo. Mirá, si es un temor, vamos a hablar de ese tema, el bullying y qué hacer como familias con el bullying. Mirá, el bullying siempre existió. Siempre existió gente que disfruta burlarse y dañar a otro. Y buscar aliados, un grupo, el que hace bullying nunca lo hace solo. Busca un par de aliados que ejecutan la acción. La verdad que depende la etapa de la vida. Por eso tiene a veces mayor impacto y mayor gravedad. Es un tema para desarrollar porque en la infancia, si vos también tenés una familia que es indiferente o sostiene el maltrato, vamos a hablar de bullying, pero es maltrato. En definitiva, un maltrato social o por los compañeros. A veces se minimiza porque son pares. Si es una etapa de formación en la infancia, tiene un impacto gravísimo. Si es en la adolescencia, lo que trae es un retraimiento sobre todo social. No tiene la mirada de tus pares negativa y de rechazo. Es una mirada que daña el autoconcepto sobre todo. Los niños y los adolescentes que son sometidos por sus pares a un maltrato, es muy difícil que después reviertan cómo se piensan de sí mismos. Es todo un laburo que se necesita, por lo general, un acompañamiento terapéutico. ¿Cómo puedo hacer yo para que mi hijo ante esa situación, ante la primera situación? Yo entiendo, en este caso el bullying y la violencia general en los chicos, en todo el ámbito, en la escuela, en el club, en la pileta, donde fuera. Entiendo que se da un primer caso, una primera experiencia. Y si esa experiencia no se rompe en el momento o no hay una barrera, comienza y es sistemática. Se burla de esa misma persona por lo mismo todo el tiempo y comienza a ser un cliché. ¿Cómo hago yo como padre? ¿Hay alguna herramienta como padre para prepararlo y hacerlo fuerte a mi hijo ante esa situación? ¿O todo el proceso es después de eso? ¿Llega a casa? ¿Le explica? ¿Hay alguna manera de hacerlo o ya viene seteado genéticamente para reaccionar de una u otra manera ante esa situación? Mirá, hay personalidades y personalidades. Eso es lo primero. O sea, no todos somos iguales, no todos sentimos lo mismo de determinada forma y no todo tiene el mismo impacto en nuestro interior. Eso es la base. ¿Por qué? Porque un niño se forma por personalidades también de sus padres, que son todos distintos. Supongamos que es un niño que es más retraído, tiene las palabras de agresión, tienen un cierto impacto. Si las palabras de agresión también las recibe a través de sus hermanos, es muy probable que este niño se quede callado y empiece a largo plazo con una sintomatología depresiva. Si esto está, muchas veces, a ver, en la escuela aparece el que es agresivo, el vivo, el que se burla, vengan, burlemos, no, de todo. Pero si el niño es menos receptivo y tiene un contexto donde es súper validado o valorado en su contexto, es probable que esto no lo reciba igual que un niño que en su contexto familiar también tiene una desvalorización. O es el que no se lo ve, el que está más dejado de lado, quizás no se lo agrede, pero hay otras formas de agresión. Entonces esto impacta muy grave. Supongamos que es un contexto sano y el nene, que más o menos tiene una personalidad adaptada, tiene la mala suerte que lo agarra de punto el vivo del grado. Y el vivo del grado tiene varios del séquito que va e insulta. Y bueno, ¿qué se hace en este caso? Yo creo que esos niños sí hablan en la casa y dicen, che, me está pasando esto, no me lo banco, no quiero. Pueden poner en palabras. Hay que ver, yo siempre digo, si esto llega a niveles muy altos donde el niño, es verdad que se empiezan a sentir con menos herramientas, el cambio de escuela. ¿Por qué? No dilatarlo. No. ¿Por qué tenemos que someter por una comodidad nuestra? Porque creemos que la educación, la parte académica es fundamental a alguien que pasa seis horas en una escuela sufriendo. Claro. O sea, ustedes como adultos estarían en un trabajo que viene y los insultan, los insultan durante cero, a seguida. No, claro. No, nadie, todos nos iríamos. Exacto. Quiero hablar esta pregunta con esto, por eso quería hacerte esta pregunta respecto a los niños. Digo, ¿puede un niño que haya sufrido esto y que haya tenido esa pata floja durante toda la niñez, recuperarse después cuando adulto de alguna manera? Sí, lo primero que le enseñás, si la familia, esto más o menos lo agarra a tiempo, se toman medidas. Primero que no quiere decir que si en una escuela le hacen bullying, le van a hacer en todas las escuelas. Hay veces que es azar, mala suerte y te topaste... O ese es el grado que le tocó, digo, porque para ahí en el mismo colegio... Sí, te topaste con el más malo, con el más malo de todos, que a lo mejor le pasaste un lápiz y se cayó y en su cabecita pensó que se lo tiraste y activaste el demonio. No te va a pasar siempre, es lo primero que un niño tiene que saber. ¿Por qué? Porque eso cambia cómo va a funcionar con sus vínculos. Y después lo otro, sí se recuperan, porque si vos le vas mostrando sus propios espejos, le enseñás a aprender a reírse de sí mismo, no a burlarse, a reírse, a entender que la vida está lleno de este tipo de chicos, como también está lleno de gente que sí te valida, que sí te quiere. Que esto es una mirada y que habla más del chico que hace bullying que al que le hace bullying. Habla más del contexto de ese chico, de la familia de ese chico, de los problemas de ese chico. Cuando vos le enseñás a separar que no es hacia él, sino que le tocó, la verdad que se recupera. Y hay una técnica que como papás se las podemos enseñar. ¿Qué pasa? Cuando estos chicos encuentran el que los daña, empiezan a tener mucho miedo en la escuela. Hay una técnica de visualización que se usa para bullying para los niños más chicos, no tanto en adolescentes, que es que cuando viene la agresión, la mirada, generalmente antes de ser con palabras la agresión, es una mirada, es una mirada de sometimiento. Generalmente fija donde primero somete y después hacen la acción grave de agresión. Que no todo sea agresión, muchas veces los niños no se les considera bullying porque dicen... No es que me insulta, pero claro, hay una cuestión de mirada, de desprecio, de descalificación. Entonces esta técnica que uno enseña es mirar de frente al niño que te agrede o que le tenés miedo. Cada vez que aparezca la mirada, esto, esto que activa tu temor, imaginártelo con un elefante arriba que se le sienta, un elefante rosado. Esto lo he visto en una película, lo que está diciendo, me parece. Me parece que lo he visto en una película, esto no recuerdo. Es una técnica psicológica para el bullying, que está como comprobada que es un ejercicio de visualización. En realidad al niño le hacían creer que tenía poderes, ¿no? Bueno. Y lo miraba fijo y como enojado y el otro cortaba la mirada en algún momento. Bueno, esas son técnicas de visualización. Claro, Belía. Belía, completá la idea, por favor. Bueno, es esto, es que se imagine que un elefante rosado se siente en la cabeza y le empieza a hacer con la trompa cosquillas y cosas y lo molesta. Entonces mientras lo mire enojado, él no va a mirar el enojo, que es lo que lo somete al niño, sino va a mirar al elefante. Entonces va a poder sostener la mirada y no bajar la mirada. ¿Eso pasa con los adultos también? A veces sí. Belía, volviendo un poquito más al tema troncal, que era la autoestima, la buena noticia sería que se corrige, que se puede salir de esta mirada negativa hacia nosotros mismos. Sí, la verdad que hacer una reconstrucción. Digo, por más grande que sea la persona, por más adulta que sea. Sí, todo aquel que tenga deseo de sentirse bien, con a veces un poquito de esfuerzo, sacarnos aquellas cosas que nos pesan, uno puede ir más liviano. Y la autoestima o el autoamor, que se ha puesto muy en modesta palabra, en realidad tiene que ver con aprender a verse a uno mismo de una forma más compasiva. Para eso te tenés que conocer y enfrentarte en el conocimiento también a tus miserias, a tus propios infiernos. Cuando los desdramatizás y empezás a comprender que no sos lo que te hicieron, que no tenés que ser eso, que vos podés ser vos mismo, que tenés cosas buenísimas, cosas que no, la verdad que sí se puede mejorar porque lo que mejorás es el concepto de vos mismo en realidad. Bien, bien. ¿Y el camino inicial cuál es? Para alguien que reconoce que tiene su autoestima baja, ¿cuál es el primer paso? El ABC. El ABC primero es ver cuáles son las cosas que más peso o dolor le generan en relación a lo vincular, cuando me dicen tal cosa, cuando yo me digo tal cosa. Anda, mirate un poquito, frena. Ponete un ojo en blanco, lapicera. Yo siempre recomiendo la técnica que es la escritura terapéutica, que es hablar de tu emocionalidad. Entonces, cuando vos te sentás en un ojo en blanco, que es la nada, y construís y ponés ahí y depositás tu interior, es más fácil porque lo podés ver. Entonces, sentate en un ojo en blanco y decís, bueno, ¿qué me duele de la vida? ¿Qué es lo que me duele? Si me duelen los otros, ¿los puedo cambiar a los otros o no? Pero sí puedo cambiar el impacto que el otro produce en mí. ¿Cómo? Y bueno, empezaré de a una cosa por vez día a día. Pero muchas veces nuestros problemas de autoestima, los problemas de lo que nos decimos, tienen que ver más con nosotros que con el otro. Lo que yo tengo que hacer es no darle tanto poder ni a la vida, ni a mis vínculos, ni a mi trabajo, que me definan lo que soy. Es ese el poder que uno tiene que sacar para hacer una reconstrucción del autoestima. Qué linda charla. Gracias, Noelia, como siempre. No, gracias a ustedes. Y vamos a profundizar mucho más en el bullying. Gracias. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias.